Siguiendo los procedimientos de la ley 489 de 1998, donde exige que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde a los principios de la democracia participativa de la gestión pública, la Policía de Carabineros en Villavicencio invita a la ciudadanía a su rendición de cuentas. Soy el Teniente Coronel Edwin Alain Rojas Telles, Director de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García de la Policía Nacional, con sede en Villavicencio, y quisiera invitar a la comunidad en general, a las instituciones públicas y privadas, a los gremios y a las veedurías ciudadanas para que nos acompañen. Sus objetivos fundamentales es fortalecer el sentido de lo público y recuperar la legitimidad para la institución, facilitando así el ejercicio del control social a la gestión policial del departamento. 24 de marzo a las 8 de la mañana, en las instalaciones de nuestra escuela, más exactamente en el bohido del carabinero, para que todos vean los resultados de todo el trabajo que hemos hecho en el año, cómo ha sido la administración de los recursos del Estado. Lógicamente queremos mostrarle a toda la comunidad que esto lo hemos hecho dentro de los principios de transparencia y democracia participativa. Finalmente la invitación está hecha para todos los ciudadanos de Villavicencio, para que acompañen a este grupo de carabineros del Meta, en el auditorio que será dispuesto en el bohío del carabinero, este 24 de marzo, teniendo el inicio desde las 7 am.